de la Superliga para ponerlos un poco en comparación blanco sobre negro con los números de la Champions porque sabes que ayer resulta que se conoció que la Champions o la UEFA va a repartir 3.800 millones en lugar de los 5.000 que había prometido y sin embargo la Superliga va mucho más allá a nivel de premios ¿Cuánto recibiría el Madrid por ser fundador? ¿Cuánto recibirían por participar? ¿Cuánto recibirían en premios? ¿Cuánto se repartiría? Haznoslo, no te digo exhaustivamente, pero sí un poco números en general La Superliga que planteaba Florentino, que eran dos divisiones de primera división, 10 y 10 que eran nueve partidos en casa y nueve partidos fuera, 18 y después octavos, cuartos y final y final que eran 25 partidos al año, con los equipos importantes de hacer divisiones ahora mismo la Superliga que planteaba Florentino es los 20 mejores del ranking de los últimos 20 años incluidos los campeones de los últimos 5 años, entran en esos 20 Hacemos el sorteo, repartimos españoles, alemán, dos grupos o una segunda división también, con dos grupos de 20 también y una tercera división que también se puede hacer de 20 Entonces, la primera división estaría el Madrid, estaría el Atlético de Madrid, estaría el Barcelona estaría todos los famosos que todos los ingleses conocemos, el PSG, el Bayern, tal El reparto era, el Madrid, por haber ganado 14 Champions y ser el número uno se llevaría 350 millones al año Y ahora, si gana la Champions, si gana la Champions en Madrid, lo máximo que se ha llevado ha sido 122 millones siempre Sí, todavía se ha contado que haya ganado todo Claro, pero vamos a ver, con un equipo que es el 15 ahora mismo en la clasificación europea El Atlético de Madrid, que no ha ganado ninguna, pero pues el pueblo está ahí entre los 15 primeros El Atlético de Madrid se llevaría 250 millones de euros Y este, el Atlético de Madrid ha trincado 100 millones, ha cobrado 100 millones cuando llegó a dos finales Y cuando llega a seis finales ha cobrado 80, 90 No, se llevaría 250, el triple ¿Por qué tienes que decir que Cerezo, que no es nada tonto, dice que yo quiero la Superliga? Y a Miguel Ángel Gil le molesta mucho Claro, y además, tomamos una cosa que dijo el presidente de A22 ayer Fue que muchos clubes en silencio están cruzando los dedos para que salga, porque no pueden decirlo Pero saben que es lo único que hay Mira lo que pone aquí, mira lo que pone aquí, lo lees bien Mejor club del siglo 20 El siglo XX, elegido, va a ser elegido finalmente Bueno, para los que no lo sepan, que Tomás está dentro del Santiago Bernabéu Que hoy ha presentado al Real Madrid, Florentino Pérez El partido Classic Match Que se va a jugar entre el Oporto y el Real Madrid El próximo 23 de marzo, lo digo para la gente que os estéis incorporando Que sepáis por dónde anda Tomás Claro, ya me han prohibido, fíjate, como era ya más tarde Me han prohibido bajar a la grada Y he estado antes Y sentarme en el palco, en el asiento de Florentino Y veríamos los videomarcadores Y me han prohibido que estaban Porque estaban Vito Bahía y Mutragaña ahí abajo Ah, vale, vale, bueno No pasa nada, que nosotros vemos que estás ahí y lo estás disfrutando bien Por cierto, Tomás, hablando del dinero de la Superliga ¿Recibiría el Real Madrid y el Barcelona también? Por lo que hemos leído, los mil millones como socios o clubes fundadores de la misma? Hombre, de golpe no De golpe no, sería poco a poco, a lo mejor sí A lo mejor que el Madrid ya ha hecho su reforma Le abonerían parte de la reforma Y a Barcelona le vendían muy bien Por eso a Barcelona se metió en la Superliga Porque le salvaban económicamente Bueno, es que al Barça le salva el cuello, pero directamente Claro, porque le pagaban y financiaba el estadio Porque la Superliga lo que hacía La original es que ayudaba a reformar todos los estadios de todos los campos ¿Por qué? ¿Qué iban a hacer? Como el Bernabéu Empresas americanas como Legends Apretar asientos Meterle más asientos Y aplicar en cada estadio un negocio importante Para ganar dinero con el fútbol Aparte del fútbol ¿Entiendes, no? Ese es el tema Sí, 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 sí No, no, entiendo porque además es un premio Muy sustancioso, muy jugoso Por cierto, la Juve sigue ¿La Juve lo recibiría también? No, la Juve se ha bajado del carro Porque en Italia le estaban haciendo la cama Todos los italianos le han pillado En verdad esto Si investigan a todos los clubes italianos O como a cualquier club Le pillan irregularidades financieras Han ido a por él en la liga italiana En la liga italiana En la liga que quiso fichar a Tebas Por cierto Han ido a por él Contra irregularidades financieras Entonces la familia de Fiat Ha dejado el poder Y ha pasado el poder a manos de otros Y los hombres de Fiat Que estaban confrontados en la Superliga Al ver este caso judicial Los nuevos han dicho No nos metamos en más jaleo Nos salimos de la Superliga Que ya tenemos bastantes frentes Y se han bajado del carro Porque tenían el frente de irregularidades Sabes que a la Juventus Le pueden quitar 12 o 15 puntos Vamos a ver lo que ocurre Exactamente Que están un poco pendientes de todo Oye Tomás Otra cosita Vamos a dejar un poco el tema de la Superliga A la espera de lo que ocurra mañana Yo la información que tengo Tomás Es que la sentencia sale a las 1 y media No sé si nos enteraremos o no Veremos a ver Puede ser Pero bueno Estaremos con la mañana seguramente pendientes Y precisamente por eso Fue una década en la que el Barcelona No gana ni a las Tabas O sea no gana en nada El primer lustro de los 80 Es todo para Real Sociedad y Athletic de Bilbao Que se reparten los títulos domésticos Y los siguientes 5 años El segundo lustro de los 80 Es todo para el Real Madrid Que gana 5 ligas de manera consecutiva O sea el Real Madrid por aquel entonces Es que yo que lo recuerdo perfectamente Para los que no os hagáis una idea Porque hace mucho tiempo Que nadie gana ligas de manera consecutiva O sea el Real Madrid era absolutamente aplastante En España Es que estaba como a años luz De prácticamente cualquier otro equipo Podría tener una derrota puntual Pero era a años luz O sea 5 ligas de manera consecutiva Y el logo Churrasco pues se las envainó Porque es que no ganaban ni a las Tabas Me parece que tuvieron una copa del Rey por ahí suelta Me parece Pero ni eso Hasta que llegó Cruyff Y a Cruyff le tomó 2 años Ganar el primer título Y fue más por desgaste De la quinta del buitre que otra cosa O sea fue más porque La quinta del buitre llevaba ya 5 años ganando Hugo Sánchez se lesiona Y bueno hubo rollos ahí tal Y ya Pues bueno hubo que aflojar el acelerador Y el Barcelona pues A partir de ahí Bueno pues gana 4 ligas Pero 3 de ellas en el último partido Y una de ellas en el último minuto O sea que Que tampoco creáis que es que vinieron a dar sopas con ondas a nadie Así que bueno En fin Que el lobo Carrasco ayer se la zampó con galletas El palo de Paco Bullo que le dio en mitad del chiringuito Y como digo Que Jota Jordi te diga Ayer Después del absolutamente penoso Partido Que hizo el FC Barcelona Que van a ganar la liga O sea es para decirle Pero tú chaval Tú que fútbol ves O sea pero tú te has dado cuenta De lo que tienes que hacer Está tu propio entrenador Está diciendo que vaya Vaya caterva Que tiene por equipo O sea este FC Barcelona No va a ganar ni la liga Va a caer eliminado A las primeras de cambio En la Champions Y no va a tener absolutamente Ninguna oportunidad En la Supercopa Ni en la Copa del Rey O sea este Barcelona Se lo pasa prácticamente cualquiera Por el forro Porque no da absolutamente ningún miedo No impone nada O sea El día que les ganamos 1-2 en el Bernal En el En Montjuic Les hundimos en la miseria Porque hasta entonces Parecía que bueno Querían aguantar por ahí Tampoco estaban haciendo una gran temporada Pero bueno Como que querían aguantar el ritmo Pero claro Es que están A 9 del Girola Y a 7 del Real Madrid O sea Y encima con el Almería Alcolista Ganan prácticamente De De chofla O sea Un córner No pitado O sea Un córner pitado Una roja Perdona Christensen 3-2 en el último minuto O sea Dices tú Pero esta peña Esta peña Que se cree Esta peña Es que no No ve la realidad No No Te digo yo Que no ve la realidad Entonces en ese sentido Dices tú ¿Y qué vamos a hacer ya Con 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 esta gente Que no termina de ver Cómo funcionan las cosas? Pues no lo sé Pero desde luego J.Jordi Está completamente apartado De la realidad Apartado O sea Realmente tiene Tiene un problema grave Así que pues en ese sentido No tengo más que decir O sea Hablan por sí mismos Decir que van a ganar la liga Es como decir Pero vamos a ver Tú Realmente estás En este mundo O te has tomado un trippy O sea Pero Pero Ridículo O sea Simplemente es que me quedo sin palabras De verdad Y bueno Al que ayer se le fue la pinza Completamente Fue a Mr. Seitan O sea Yo no sé si este chaval Está sufriendo algún tipo de Trastorno O algo parecido Porque El hecho de ser Tan absolutamente Acrítico Con tu equipo Y llamar Al resto de aficionados del Barcelona Subnormales Decir La afición del Barça Es subnormal Si esto es subnormales Y puta escoria O sea A mí me dejó En un tweet A mí me dejó Que Digo What chaval Cómo está el tema O sea De verdad Es que ya no es solo El Real Madrid Es que ya Contra la propia afición del Barcelona Hasta el punto de que O piensas como yo O te hundo O sea Tú fíjate Que en un momento dado Podrías decir No No lo estamos haciendo bien Esto no está yendo por buen camino Esto Yo que sé Un poco de crítica Que no pasa nada Yo he criticado al Real Madrid Cuando estábamos conscientes Que estuvimos a punto de quedar eliminados En la fase de grupos De Champions Que nos clasificamos casi de chiripa Pues lógicamente Uno era crítico Y decía Oye Mira Es que esto Así no vamos bien Así no vamos bien Esto no va a ningún sitio ¿Me entendéis? Así no va a ningún sitio Pero el no ser crítico Es precisamente Lo que le puede costar a tu equipo El no mejorar nunca Pero ellos están Ensimismados Que quieren que sea Xavi El gran triunfador Y que salga adelante Como sea Y les da absolutamente igual Mentir Engañar Insultar Les da igual Son auténticos Fanáticos Pero vamos Yo no llegué a O sea El hecho de que yo piense diferente Aparte de la afición del Real Madrid O sea No me empuja a llamarles imbéciles Subnormales Suis idiotas Pero bueno Como si yo tuviera la razón infinita Bueno pues ellos tienen su opinión Yo no lo veo así Yo creo que Deberíamos traer a este o al otro Jugar de esta manera o de la otra Pero Somos todos madridistas Al final es lo que nos une Pero es que este tío Es que ya Se ha perdido completamente la razón Ha perdido la razón Yo con este tío Me deja loco O sea Loco Pero hasta un punto Incalificable Que por supuesto el dinero Que podamos recibir De la Superliga Va a ayudar mucho Creo que no es secreto Para nadie Pero que además El Real Madrid Florentino Tengan el plan Desde hace mucho tiempo De crear un equipo de ensueño Que este equipo de ensueño Vaya a ser Uno Con los mejores nombres Actualmente de Europa Uno que por cierto Hace un par de años Era prácticamente inimaginable Porque decidme vosotros A mi hace dos Tres años Que eso Para eso yo creo Todos los que estamos aquí Estábamos hace dos Tres años Viendo el Real Madrid Con un Vinicius Que no terminaba de explotar Con rumores De que se podía marchar De que podía ser vendido Lo mismo para Rodrigo Con un Beningham Que no existía A nivel futbolístico Y sin Mbappé Y sin Cristiano Decime a mi Quien pensaba Sin Chouamén Y sin Camavinga Quien pensaba Que el Real Madrid Podría tener Y estar formando un equipo Como digo Al que ya solo le falta La guinda Que se dirimirá Entre Mbappé y Haaland Chouamén y Camavinga Yud Bellingham Vinicius Rodrigo Mbappé Como digo Hendrik Haaland Nombres Que van a convertir Al Real Madrid En un equipo De absoluta Fantasía Un equipo Que para mi Es el más fuerte De Europa Pero con diferencia O sea Con una diferencia Abismal Abismal No hay absolutamente En Europa Ahora mismo Ni siquiera El City Un equipo tan potente Como el Real Madrid En todas las líneas Es que es prácticamente En todas las líneas Porque en la defensa Tienes a los experimentados Carvajal Rudiger Nacho Fernand Mendy En el centro del campo Chouamén y Camavinga Fede Valverde Jude Bellingham Todavía por si acaso Toni Kroos Y luego en la delantera Vinicius Rodrigo Brahim Que está haciendo Un papel sensacional Dices tú Madre mía Y todavía tiene que llegar Hendrik Posiblemente Mbappé o Haaland O sea Dices tú Madre mía Lo que está construyendo Florentino Es un equipo Auténtico Un sueño Que encima Puede durar Muchas temporadas Y dime tú Aunque sea en la Superliga ¿Quién nos va a hacer frente? Absolutamente nadie Absolutamente nadie Así que nada Espectacular El equipo que está montando Florentino Trabajo Todavía no Mbappé o Haaland Trabajo Gracias por ver el video.